Un pandillero, un pandillero desafió al presidente Bukele, hizo lo inimaginable, desafió a un país entero, no sólo con un mensaje, esta vez sobrepasó los límites, el viejo Lin, un temido jefe de la Mara encarcelado en la cárcel más temida de la nación, el Secot. El viejo Lin se encontraba caminando, observando cada rincón de aquel penal, la prisión, del centro de terror, el Secot. Su mirada era oscura, penetrante, miraba cada detalle, evaluando cada centímetro, cada guardia e incluso cada recluso, cada movimiento, desde su llegada hasta aquel penal y su presencia fue siempre y sencillamente una sombra, una sombra constante sobre la cárcel, que a pesar de las duras condiciones, Lin nunca perdió la voluntad de acero, ni su astucia comprometida. No perdía ni un solo momento, Lin siempre observaba y escuchaba, aprendiendo cada detalle, sumando cada momento y encajándose en las entradas del Secot. Cada detalle, cada momento era crítico, en este centro la información era mucho más valiosa que cualquier arma. Con el tiempo, empezó a organizar un plan audaz, despiadado y riesgoso. No se trataba solo de escapar, ni organizar una fuga masiva, sino darle un mensaje a una persona, al presidente Nayib Bukele, quien había prometido acabar con la organización más violenta del Salvador, a quien había jurado terminar con todas las noches oscuras y lluviosas. En una tarde lluviosa, Lin convocó a sus hombres de confianza, a los más leales, pero también a los más letales. Aquellos que no les asustaba la muerte y mucho menos una pequeña celda oscura. En su celda y con una luz tenue, una luz con una bombilla parpadeante, comenzó su plan maestro, su plan oscuro, donde su principal objetivo era secuestrar a la hija del presidente Nayib Bukele. Los días pasaron y el plan comenzó a tener forma. Un silencio lleno de odio, cargado de incredulidad y horror. Este fue opocado por la voz de Lin, quien habló fuerte y firme, calculadamente dirigiéndose a sus hombres, llenándolos de una determinación fuerte. El plan era el inicio obtener información fundamental sobre la rutina de la familia presidencial. Lin ya contaba con un informante, un guardia corrupto, que estaba lleno de deudas y que necesitaba dinero para poder pagarlas. A cambio de una fuerte cantidad de dinero, el guardia comenzó a filtrar los movimientos de la hija de Bukele, Gabriela, quien se supo que los martes y los jueves asistía a una exclusiva zona de la ciudad para obtener sus clases de piano en un conservatorio muy pero muy privado, en un lugar donde la seguridad era lo de menos ya que estaba fuerte. Mientras tanto, fuera de las paredes del Secot, los maras salvatruchas, ellos preparaban a Armando, quien era uno de los lugartenientes muy fiables de Lin, quien tomó el mando y reclutó a un grupo de pandilleros. Estos estaban dispuestos a hacer lo que fuera hasta secuestrar a la hija de un presidente. Fueron entrenados, motivados por un rol específico ante una gran operación donde alcanzaron a obtener armas de grueso calibre, vehículos y un refugio seguro donde pretendían salvaguardar a Gabriela una vez que fuese capturada. Ya el día del secuestro, el ambiente estaba tenso, el ambiente se encontraba fuerte. Los Mara tomaron las posiciones alrededor, cubriendo cada esquina de aquel conservatorio. Armando y otros dos pandilleros se hicieron pasar por repartidores de pizza, entregándolas en un evento que se celebraba en un lugar. Los dos esperaban ansiosos en un vehículo, nerviosos, a pocos metros de la entrada de Gabriela. Pero su plan se fue frustrado, gracias a la seguridad e inteligencia de aquel país. Mientras, en el Secot, el viejo Lin esperaba con calma. Sabía que el momento había llegado y que su plan estaba siendo ejecutado. Contaba con la habilidad, con la lealtad de sus hombres, quienes estés. Al recibir la información de que su plan fracasó, éste sabía lo que se le venía a venir. El verdadero desafío venía a continuación y se inició una fuerte y frenética cacería. Las fuerzas de seguridad fueron movilizadas por aquel presidente, fuerzas de seguridad pública, militares, todo. Todos empezaron en la búsqueda de aquellos jefes y aquellos Mara salvatruchas. La situación era extremadamente delicada y cualquier paso en falso podrá tener unas consecuencias mortales. Pasaron los días. Comenzaron a comunicarse para pedir las demandas y una de ellas fue la liberación de varios líderes pandilleros y un paso seguro fuera del país. Estas negociaciones, como era de esperarse, fueron tensas. El tiempo comenzó a pasar y el tiempo era un enemigo fuerte para estas personas. El presidente Bukele, sin otra opción, comenzó a negociar. Sabía que la seguridad de su país estaba por encima de todo. Sin embargo, estaba planeando también una operación. Ante las demandas del INE, pasaron negociaciones y continuaron los días tensos entre los que daban y quitaban. Cada día la situación era más tensa. El presidente se notaba desesperado. También necesitaba demostrar que el presidente no sería ante ningún pandillero. Los días pasaron y el INE, desde su celda, dirigía cada detalle, cada plan de lo que pasaba afuera. Finalmente, aquella situación del presidente Bukele. Los pañilleros comenzaron a festejar que iban a salir sus jefes, pero ante una confrontación y ante las fuerzas especiales, fueron emboscados y fueron detenidos y llevados nuevamente a la prisión. Aquella prisión donde no existe un claro ejemplo de los derechos de cada persona. El poder del viejo INE aumentó después de esto. Su influencias eran inquebrantables. Más sin embargo, el viejo INE apenas comenzaba sus días oscuros. Ante las operaciones encubiertas de las fuerzas especiales, hubo confrontaciones entre la gente del viejo INE, donde fueron eliminados y unos fueron metidos a aquella cárcel. El viejo INE, quien ahora estaba con la derrota en una celda oscura, sabía lo que le esperaba. Sabía que el presidente Nayib Bukele sería con todo el poder que tenía. El viejo INE sabía lo que se le venía. No comer, no bañarse. Se le venía un futuro negro. El presidente estaba con una sola mirada. Eliminar a cualquier mara sabatucha que se le pusiera enfrente. Comenzó a buscar a los líderes restantes para meterlos en aquella prisión. Aquella desgarrante y horrible prisión. El presidente Nayib Bukele ordenó que buscaran en cada rincón de aquella cárcel que encontraran celulares, puntas, cualquier situación que encontraran. Fueron a cada casa de cada líder de los Maras, día y noche, agarrándolos, quebrando entre las casas las puertas para poder obtener a estos personajes y meterlos dentro de la cárcel. Limitó las comunicaciones entre ellos, entre sus familiares. No les daba de comer. Estaban solos, completamente solos, dentro de aquella cárcel. Las fuerzas operativas todos los días entraban a la casa de cada uno de estos seres. Durante días hubo confrontaciones entre los Maras y las fuerzas secretas de aquel país. Durante días el presidente demostró todo su poderío confrontándose con las pandillas, con una operación llamada Manodura y que fue definitivamente diseñada para ser certera, eficaz, brutal y rápida. El despliegue de los policías, de los militares fue masivo en las calles de aquel país. La pandilla cada vez se disminuía más y más y más. Los militares, con tropas y vehículos blindados, patrullaban cada rincón de aquel país, con helicópteros que sobrevolaban las áreas más conflictivas, utilizando tecnología de vigilancia avanzada para arrastrar a los pandilleros. Hacían redadas, eran ejecutadas con precisión militar, con equipos de élite, irrumpiendo en casas y en sus escondites. La consigna era muy clara, ningún Mara debía de escapar de las autoridades. Tenían los nombres, tenían fotografías de cada uno de aquellos delincuentes. La captura era un trofeo, quien el presidente Bukele se lo mostraba al mundo entero. Todo era transmitido en vivo, todas las redadas, mostrando a aquellos pandilleros siendo detenidos. El terror era al llegar a aquella prisión, donde los delincuentes eran recibidos con una brutal colpiza. Eran obligados a correr en filita. Eran dañados con porras y bastones, desde la entrada de prisión hasta que llegaban a sus dormitorios. La cabecilla de los Mara Sabatrucha, los MS-13, fue condenado hoy a un total de 1.090 años de cárcel, en el marco de una guerra contra las pandillas declarada por el mismísimo presidente Nayib Bukele en El Salvador. Una cuestión de estado, inclaudicable para el país centroamericano. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, César Alfredo Romero Chávez, líder de la MS-13, es el responsable de 24 casos de homicidio agravado. Los cuerpos de sus víctimas fueron enterrados en cementerios clandestinos. En este proceso judicial, que duró dos meses, también fueron condenados 93 miembros de la Mara Sabatrucha, por un total de 54 delitos graves. Hasta hoy, se encuentran 70.000 miembros oficialmente encarcelados. La mayoría de los detenidos aún espera juicio, mientras organizaciones humanitarias e incluso, el gobierno de Estados Unidos ha invocado a El Salvador a respetar los derechos humanos. Se cree que hasta el 10% de su población, de 6.5 millones de habitantes, tiene alguna relación con los mares. En Guatemala, hay 16.000 mareros, mientras que se estima que en México y en Estados Unidos, sus miembros llegan de 50.000 a 100.000, respectivamente.